¡Ay, señor! Chicos, en este sobre está la votación del Perú entero, los cinco más votados de esta noche. El orden en que los llame es un orden aleatorio, no tiene nada que ver con el orden de votación. Dentro de los cinco más votados está participante... ¡Smelin Daewin! ¡Pasó adelante! Continuamos. El Perú decidió a Huayra Beats. Tiene la esperanza de volver a ver en la gran final a Rita Herrera. Parece que los conmovió, los llenó de alegría y clasifican, por lo menos dentro de ese grupo de cinco, al... ¡Cangulo Max! Solamente queda un cupo. ¡Pasa al cinco de los grupos favoritos, Arianna Rochero! Señor director, el tiempo me gana. Voy a mencionar al favorito del público, al más votado de esta noche, que clasifica directamente a la gran final. Que será este 15 de diciembre, el más votado de la noche, porque el Perú así lo decidió. Y pasa a la gran final, este 15 de diciembre. El Perú tiene talento por los 70.000 soles. ¡Talento participante! ¡Canguro Max! ¡No, Canguro, tranquilo! A posición, Canguro, por favor. A posición, el tiempo nos gana. Silencio, silencio en el auditorio. Señoras y señores del jurado, tenemos a cuatro talentos, de los cuales ustedes deberán escoger a dos. Y tienen un minuto para deliberar que corre. Ahora, señor director, empieza el minuto. El público mete presión. Es decisión ya del jurado. ¿Quiénes son los dos que pasan a la gran final? El tiempo corre. Les quedan 30 segundos a los participantes que no quedaron. Gracias, chicos, por el talento de esa noche. Pero el público decidió a quiénes quiere ver. Les quedan 15 segundos, señores del jurado. Tienen que escoger solamente a dos. El tiempo corre y no me puedo extender. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Señores del jurado, vamos. ¿Cuál es la decisión? Cecilia, por favor, tome la palabra. Micro de Cecilia, por favor. Aló, sí. Cristian, bueno. Bueno, el nombre que voy a mencionar no nos ha costado mucho. Ha sido un voto unánime. El nombre es para Rita Herrera. Segunda clasificada a la gran final, Rita Herrera. Ay, señor, solamente hay un cumbo. Tenemos a Ariana Rollero, a Guayra Vitz y a Smelly. Señores del jurado, el sueño de esos tres talentos está en sus manos. Solamente pueden clasificar a uno más. Cecilia, el tiempo nos gana. Sí, 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 sí. No hay tiempo, señores, por favor. Jurado, no puede seguir deliberando. Bueno, Cristian, el segundo nombre que voy a mencionar no es un voto unánime. Muy complicado. Y es el número cuatro, Ariana Rollero. ¡Losifinada a la gran final, señores! Queda fuera Guayra Vitz y Smelly. Gracias, chicos, por el talento. Gracias por participar. Muy amables. Gracias. Por favor, finalistas, vengan por acá. Ellos son los tres finalistas de este sábado. El próximo sábado nos volvemos a encontrar con la tercera gala semifinal. Más talento por ver, más emoción, más sorpresa.